¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2 y vamos al gimnasio de Ciudad Fallenza. Y sí, creo que acomodé el equipo demasiado pronto porque en la batalla contra Ruga sacó a Suovas y sí. Lily hubiera estado en apuros ya que es solamente de movimiento de ataque con los 6 gigas drenados y el resto son puros ataques de estado como Somnífero, Drenadoras y Danza Leteo. Pero gracias a los esfuerzos de Bottles y Aguilbero le hemos ganado a Ruga y sí, tenemos a Zorba. Nos dejó a nuestro cuidado a Zorba pero por el momento no lo voy a sacar por ahí ya que es el momento del gimnasio de Ciudad Fallenza. Fallenza y sí, ya tenemos el equipo listo. Lily, bueno es obvio porque está aquí. El gimnasio de Ciudad Fallenza es un gimnasio que utiliza un Pokémon de tipo Terra por lo que Lily le da bien. Puede dormir, podría usar la estrategia del Drenasueño, Danza Leteo y Giga Drenado. Aguilero es inmune a los ataques de tipo Terra, algunos Pokémon cuentan con la acción como habilidad lo cual hace que sus... Su ataque aumenta gracias al competitivo ya que si le bajan una característica el ataque aumenta el doble. Y por no mencionar el movimiento I de vuelta, el cual es súper eficaz contra Pokés de tipo Siniestro, que está entre los de tipo Tierra. Hay Pokémon de tipo Tierra y Siniestro, desde luego. Y luego está Bottles, si bien no tiene ataques súper efectivos a los Pokés de tipo Tierra, tampoco ataques de tipo Tierra son... ...súper efectivos. En otras palabras, le da neutro a los de tipo Tierra y recibe neutro de parte de ellos. Aunque algunos pueden ser tipo Roca o Acero, pero también pueden contar con Magnitud, lo cual le afecta bastante al usar Escavar. Pero bueno, ya nos la manejaremos. Y sin más que decir, al Gimnasio de Ciudad Fallenza. ¿Ya vas a desafiar al líder del gimnasio? Así se habla. Tú sigue aumentando tu fuerza. Pero te aviso, andate con ojo, porque el yacón es fuerte de narices. Aunque tengas movimiento de tipo Agua para contrarrestar los movimientos de tipo Tierra, podrás pasarte a las canutas. Eso sí, en otras palabras, no debo confiarme. Y sin más que decir, bueno, como es de costumbre, voy a leerlo. Gimnasio Pokémon de Ciudad Fallenza. Líder de Acón. Un as de los yacimientos subterráneos. Vamos, en otras palabras, el rey de la mina. Te doy la bienvenida al Gimnasio de Fallenza. Usa el ascensor para seguir adelante. Y ahí tenemos ese tema musical. Vaya tema musical que está escuchando. Ahora sí. Al ascensor. Como que cada gimnasio, excepto Ander de Ciudad en Gover, cuentan con su tema musical, con su propio ritmo en los gimnasios. Y bueno, por no mencionar la música y todo eso. Y ahora sí, estamos en el Gimnasio Bajo Tierra. Te doy la bienvenida al Gimnasio Pokémon de Ciudad Fallenza. Toma, para que comiences con buen pie. ¿Agua fresca? Puede que no nos sirva de a mucho, pero vale. Gracias. Ya con el líder de este gimnasio, usa Pokémon de tipo tierra. Oye, que quede entre nosotros, pero los Pokémon de tipo tierra son vulnerables a los de tipo agua y los de tipo planta o hielo tampoco es que se le esté muy bien. Este gimnasio tiene una peculiaridad. Solo están iluminadas las zonas por las que ya hayas pasado. Así que fíjate en ellas para saber hacia dónde avanzar. Y sí, es un gimnasio a oscuras. Bueno, después de todo está bajo tierra. Y bueno, queremos ser el primer entrenador, un minero. Cava sin cesar porque cree que ese trabajo dará sus frutos. Y lucha con Ainko porque cree en la victoria. Así es mi Pokémon. Y bueno, comenzamos la batalla contra el operario Nacio. Y sí, vaya. Abre con Baltoid. Vaya. Comenzamos con el pie izquierdo, Boros. Pero bueno, no pasa nada. Afil agarra, cigarra de metal. Y con suerte aumenta su ataque físico. Bueno, mientras aumenta el ataque, Baltoid aumenta sus defensas. Y sí, ese Baltoid supera el nivel a Boros. Pero nada, no hay nada que... Unas cuantas garras metal no puedan solucionar. Además, se seguirá buceando sus defensas. Por mucho que le aumentamos el ataque. Así que sería una pérdida de tiempo. Ahí viene. Vaya por el escena Puros. Pero no pasa nada. Baltoid cayó. Y le ganamos a Dacio. He perdido. Pero seguiré teniendo fe en mi Pokémon. Así se habla mi buen amigo. Y voy a curar a Boros. Yacón es la pera limonera. Ni que hubiese nacido con un detector de minerales incorporado. Ya lo pillas, ¿no? Vamos. Calla donde aún a los minerales está Yacón. Sí. Este Yacón sí que... Bueno, no por nada lo llaman el rey de la vida. Como dije antes cuando entramos al gimnasio. Voy a gastarme las pociones. Que conseguí en el gran estadio y la cancha. Para curar a Boros. Sí, sí. Podría haberlos equipado con... Repartir la experiencia. Pero nada. Mejor tenémoslo así. Y bueno. Voy a ir a las manecillas del reloj. Por aquí no es. Sí. Un gimnasio con puertas. Con plataformas. Puertas hidratorias y todo eso. Y este sensor nos servirá para... Como para darnos pistas. Y listo. Otro pebrario. Los designios de la cinta transportadora están claros. Siempre llevan a mí. Vamos a ver con qué Pokémon nos abrirá ahora. Baltoid es... Tiene la... Su... Como habilidad levitación. Por lo que no... Razón por la cual no usé excavar. En primer lugar. Y bueno. Boros. Drillbur contra Drillbur. Vamos a ver. Excavar. Aunque también puede usar excavar. Lo cual... Tiene avalancha. Menos mal que es... Boros es... Inmune a los ataques. Es... Resistente a los ataques de tipo roca. Ahora sí. Garra metal. Y sale para pintura. Y con eso Boros aumenta el nivel. ¿Será que aprende avalancha? Sí. Vaya, vaya. Este Drillbur nos ha dado esos indicios. Ahora sí. Adiós, tumba rocas. Hola, avalancha. Lo malo es que en los combates dobles... Podría ser afectado por basta guardia. Y bueno. Vamos a usar afilagarras. Aunque utilice... Aunque este utilice... Masa cósmica. Voy a... A ir con ventaja con afilagarras. Y listo. Afilagarras para aumentar el poder de la garra metal. Ojo. Bueno. De cualquier manera. Ups. Eso es malo. Wow. Vaya, vaya. Vaya. No neutralizó los... Uno de los buceos de... Por la afilagarras. Pero bueno. Vamos a intentarlo. A ver. A ver si... A ver si... Ahora si voy a curar. Vaya. Que duros. Bueno. No por nada son... Entrenadores de gimnasio. Son... Mira lo duros que son. No son para tomárselo a broma. Y listo. Y listo. Vaya, vaya. Por el momento... Empezó el gimnasio con... Pie derecho. Y listo. Vamos a ver... Vamos a ver... A dónde... No lleva. Por ahora no hay nadie. Así que voy a seguir explorando. Por lo menos me servirá para... Entrenar a mis pokés. Podría colocar a Lily de primera. Gana. Mis pokémon y yo somos... Unos auténticos profesionales en esto... En esto de taladrar. Son impenetrables e infranqueables. No tienen rival. Veamos. Toyo. Vaya nombre. Drillboard contra Drillboard. Ahí está. Este Drillboard tiene nivel 30. Pero por el... Vamos a ver... Si puede derrotarlo ahora. Ah, bueno. Tendremos la ventaja... Ya que... Estamos utilizando excavar al mismo tiempo. Y listo. ¡Guau! Menudo golpe... Ah, vaya golpe crítico que le propinió a Bolles. Y listo. Ahí viene Paltois. Y claro. Tal vez... Utilice... Voy a utilizar... No, vamos a utilizar... Afilagarras. Para potenciarnos el ataque físico. Afilagarras. Garra metal. Afilagarras. Garra metal. Ah, truco fuerza. Lo cual... Cambia su defensa por su ataque. Vamos a ver... Paranormal. Y bueno, con un... Garra metal. Será más que suficiente para tumbarnos a este baltoy. Y listo. Y... Bolles aumenta de nivel. Un nivel más y aumenta y se evoluciona a escadril. Lo cual podría ser una desventaja frente a los tokens de tipo... Tierra. Drillboard y escadril comparten el movimiento de agadradora. Cuando les ordeno ejecutar esa técnica, siento una emoción penetrante. Y ahora sí. Vamos a... Voy a cambiar a... Bueno... Bolles se merece un buen descanso. Y bueno... Ah, claro. Olvido que... Para curar... Tengo que acceder a la bolsa. A partir de las... Está... Menos mal que a partir de las generaciones... El... El... Ya... Todo eso cambia. En fin. Ahora sí. A seguir... Explorando las... Plataformas... A ver qué encontramos. Voy de aquí para allá. Y tiro porque toca. Sí, encuentro al líder bien. Si no, también. Cava, cava, cava que te cava. Ni a la de tres. Esto se acaba. Vamos a ver. Ahora sí. Es el momento de que Lily se luzca. Veamos. Sacha... Saca a Sandile. No creo que esa intimidación... Le vaya a afectar a Lily. Voy a poder... Voy a hacer la estrategia. El drena sueño. Vamos a ver. Ah, no. No será necesario. Esa estrategia. Vamos a ver si con un giga drenado... Basta para derrotar a este Sandile. Sí. No habría falta... Ningún drena sueño... Ni danza leteo, ni nada. Ni pegarse unos buenos cumbiones. En fin. La vida está repleta de altibajos. Cuando te hundes... Y llegas a tocar fondo... Hay que salir... Del atardeador... Pero como sea... Bien dicho. Ahora sí. A seguir explorando. Ya veo. Estoy conociendo muy bien... El patrón de las escaleras. Vamos a ver. Llegamos hacia el líder... Llegamos hacia el líder... Pero por el momento... Voy a ir... Para atrás... Porque quiero explorar... Otras zonas. Para así... Enfrentarme a los... Otros entrenadores. Y así... Levelear a mis... A... Lily. Que lo gusto. Aquí en plena penumbra... Avanzo a paso... A la vez que siento... El aliento de mis Pokémon... Entre nosotros... Se ha fraguado... Una gran amistad... Para muestra... Un botón. Vamos a ver... Vamos a ver... Si vale la pena... Usar tren a sueño... O... Usa... El... El operario Chano... Vaya... No será el joven Chano... Ya mayor... En fin... Bueno... No es el joven Chano... Si no se tendría un... Un ratatown... Un ratatown... Como sea... En fin... Es otra... De las cosas típicas... De Pokémon... El joven Chano... Va sobre todo... En la región de Loto... Y vaya... Esta Lily... Eh... Podría... Llevarse el gimnasio... Ya solita... La oscuridad... Es lo mejor... ¿No te parece? Nunca sabes... Lo que te puedes encontrar... Es un mundo de ensueño... La oscuridad llena de sorpresa... Interesante... Mmm... Voy a ver... Si ya explore todo... Bueno... Por lo menos... Aunque sea para ver... Si ya explore todo... Sí... No está de más... Aquí es donde está el líder... Pero todavía quedan... Muchas plataformas... Por explorar... Y listo... Vamos a ver... Adivina... Adivinanza... Que es distante... El líder del gimnasio... Aunque lo estoy haciendo a propósito... Para enfrentarme a todos los entrenadores... Para así aumentar de nivel... Voy a usar el de las sueños... Aunque no sé si... Vale la pena... Eh... Bueno... Mejor... Voy a tirar de giga drenado... Y ya... Igual... Me los cargo de una... Eh... Parece que Lili... Le está... Le está siguiendo más fácil... Que a... Por... Bueno... Es normal... Después de todos... Lili es tipo planta... Y sus oponentes... Son de tipo tierra... Y ninguno ha tenido... Ninguno de los pokés... Han resistido... Los ataques de Lili... Mmm... Si... Le quitan... Punta de salud... Se los recuperaría de... De golpe... Es como si no le hubieran hecho nada... Distante y cercana a la vez... Pues me refiero a nada más y nada menos que Ayacón... Que está aquí cerca... Lo siento... Ya que es un... Ya sé que es un... Churro de adivinanza... Lo es... A seguir explorando... Otro ascensor... A ver... ¿Qué hay por aquí? Bueno... Lo que dijo un operario... Es cierto... Ah... Llega... Aparecimos aquí... Je... Bueno... Sé que luego... Podrá ser un lío para regresar... Pero... Vale la pena... No por... El mero hecho de esforzarte... Ya vas a conseguir lo que quieras... Pero si no te entregas a la tarea... No podrás lograr muchas cosas... Eso te curte... Vaya... Ya que sí... Venga... Muéstrame si te has curtido bien... Ahí viene... El operario... Nis... Y listo... Nos enfrentamos a Baltoy... Ahora sí... Creo que... Vamos a ver si Lily... Se los puede cargar de una vez... O no... Sin necesidad de danzas aleteos... Y nada por el estilo... Sí... Vaya esa Lily está... Que... Arranza... Si se propusiera... Podría arrasar todo el gimnasio... Si se lo propusiera... Lo malo es que se están acabando los pepes de gigadrenado... Y le ganamos a Nils... Lo he perdido... Lo veo todo negro... Él sudó y las lágrimas derramadas por los Pokémon que cavaron con tesón... Para hacer realidad este gimnasio de Ciudad Fallenza... Es omnipresente... Huele que alimenta... ¡Vamos! Y bueno... Vamos a ver... Ok... Vamos a... Parece que ya hemos peinado todas las zonas... Pues nada... Voy a regresar... Para curar a mis Pokés... Así que... Nos vemos frente al líder del gimnasio... Tengo que admitir que este gimnasio es laberíntico... Ya que no se puede liar... Hasta encontrar el... Al líder... Y listo... Empecemos... Pues... La batalla del gimnasio... Contra el rey de la mina... Ya con... Ya era hora... Me van a salir barba... De tanto tiempo que llevo esperando aquí... ¿Por qué no me enseñas... De lo que eres capaz... Vaya... Ese tipo sí que es directo... No se anda con cuentos... ¿Eh? Que comience la batalla, pues... Ahora sí... El líder... Ya con... Vamos con la quinta batalla del gimnasio... Y... Cómo no... Abre con Croc-Croc... La forma evolucionada de Sandai... Y... Ahí tenemos a Aguilero... Ya verán por qué lo puse ahí... En lugar de a Lili... Podría haber dejado a Lili... Pero... Bueno... Entre la habilidad... El... Bueno... Vamos a tirar de ida y vuelta... Y sale más pintura... Y listo... Aunque... Bueno... Posiblemente ya... Sí... Con eso acabo con... Croc-Croc... Ya que... Con el competitivo... Aumenta... A... A... El doble... Del ataque... Físico... Pero con... Como le bajó... El ataque... Aumenta... Aumenta el 1,5%... Si mal no me equivoco... Voy a colocar a Lili... Y aplicar el Dren a Sueño... Mientras hago el Lanzaleteo... A ver si Lili le acierta... El Somnífero en primer lugar... Podría tirar... De una con el Giga Drenado... Pero... Mmm... Mejor... Ir a lo prudente... Voy a tirar... Trenadoras... Primero Dren a Sueño... Luego... Danzas Aleteos... Todas las Danzas Aleteos... Que pueda... Para estar al máximo... Para el siguiente... Hit... Pokémon... Aunque claro... El Terra Temblor... Me lo puede impedir... Pero... Un buen Somnífero... Nada como un buen Somnífero... Para evitar eso... Y listo... Vaya... Hay que tener cuidadito contigo... Y bueno... Parece que Lili va a ser la estrella de este gimnasio... Pero Lili está fallando... Bueno... Está siendo una estrella... Pero... Está fallando su Somnífero... A ver si acierta... A ver... De una vez... La Garra Brutal... Puede bajarle la defensa a su oponente... Pero bueno... Aceptamos con el Cito... El... La... El Somnífero... Ahora sí... Si... Mientras... Se activa el Drenasueño... Voy a... Marcarme unos buenos Cumbiones... Unos buenos Cumbiones... Para... Prepararme para el siguiente... Pokémon... Que ese sí... Aguanta los ataques de tipo planta... Mientras Lili se recupera... Acosta de Sun Slash... Mmm... Ese Sun Slash... Podría tener giro rápido... Y quitarse la Drenadora de encima... Danzaleteo... Bueno... Danzaleteo... Le quitamos lo que nos quitó... Con el Terra Temblor... Ahora sí... Bueno... Es... ¿Por qué no acabar de una vez con... Llega el Drenador ya? Bueno... Quiero aprovechar esos momentos para... Sí... Aumentar... Aunque sea al máximo... Las... El ataque especial... La defensa especial... Aunque... La defensa no... No cuenta... Porque... Bueno... Después de todo... Casi la mayor... Día por no decir... Todos los Pokémon del líder... Son atacantes físicos... Lo cual no tiene mucha diferencia... Y bueno... Eh... ¿Por qué no? Vamos a tirar de... Sigue el Drenado... Y sale para pintura... Antes de que despierte... Ya ha sido suficiente... Creo yo... Y listo... Ahora Lili está muy... Chetada... Ahora sí... Vamos a ver si puede... Tumbar a Escatril... O morir en el intento... Que sepas que yo... No me rindo... Así como así... Veamos... Llega Drenado... A ver si... Con este buceo bastará para vencer a este Escatril... Y sí... Y ahí tenemos... Lili... Se... Se... Como... Pensé... Es la estrella de este gimnasio... Aguirre no ayudó con su ida y vuelta para tumbar a Crocoro... Coloque a Guerrero... Principalmente por la habilidad... Intimidación del oponente... Ya que... Ya que... Le baja el ataque... Y por consecuente... Le aumenta la... Le aumenta la... Le aumenta... Como decirlo... Así... Por consecuente... Le da un aumento de... Ataque... Al doble... En vez de bajarle el ataque... Se lo subió... Literalmente... Y con un ida y vuelta... Se lo carga... Ya que... Crocoro... El ida y vuelta... Es tipo bicho... Y Crocoro... Tipo siniestro... Lili... Por otra parte... Utilice la estrategia... Del Drenasveño... Para así... Bustearme para... Escatril... Y vaya... Vaya que me salió muy bien la jugada... Y le ganamos a Yacon... En fin... No pasa nada por perder... Si lo has dado todo... Arrea... Pues sí que tienes madera para esto... No paran de aparecer... Entrenadores duros de pelar últimamente... Afloran como setas después de la lluvia... En fin... Toma esto... Y conseguimos... La medalla del gimnasio de ciudad... Fallensa... Que es... La medalla... Temblor... Y listo... No sé si fue demasiado pronto para... Como... Colocarlo en el layout... Pero bueno... En fin... Con eso basta... Con esta ya van 5 medallas... No... Ahora todos los Pokémon que nos superen el nivel 60... Te obedecerán sin rechistar... Y además... Te voy a dar esta MT... Por tu cara bonita... Toma... Y tenemos la MT... 78... Terra temblor... Mejor que un... Y si tenemos Terra temblor... Pues sí que... Oye tú... Ven conmigo... Y bueno... Parece que... Vamos a regresar automáticamente... Y bueno... Hemos regresado por todo lo alto... Las cosas como son... Un buen escenario necesita buenos bailarines... Y bueno... Y con esto... Vamos a terminar el video por ahí... Y el otro día... Veamos a ver qué pasará... Después... Así que muchas gracias a todos ustedes... Por llegar hasta aquí... Si les gustó... No duden en darle un like... Suscribirse si todavía no lo están... Activar la campanita... Para recibir las notificaciones... Y por qué no... Compartir el video con sus amigos... Eso es todo amigos... Aquí Mr. Jonathan... Y nos vemos... La próxima... ¡Hasta luego!